Con su permiso, Presidente y Diputado. Buenos días a todos los compañeros y compañeras. Diputados, que integramos la 76ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas, como legisladora del Grupo Parlamentario de Morena, alza la voz, energéticamente llena de preocupación de los hechos de violencia que día a día se genera y con mayor frecuencia nuestro Estado, los cuales en todo esto reluce la incapacidad del gobierno actual. No es posible que sigan engañando al pueblo con soluciones falsas y mediáticas que sólo incrementan y endeudan más a la inseguridad y pobreza del pueblo chiapanecos. Señor Gobernador, exigimos nuevamente un alto a todos estos atropellos que están viviendo los principales actores políticos, sociales de nuestra identidad. Dejemos a un lado los intereses políticos futuros y trabajemos en conjunto a los 40 diputados para legislar las reformas que tanto necesita nuestro amado Estado de Chiapas. Es cuanto, diputado presidente.